Saludos, mi nombre es Ulises Clavel, presidente de la Fundación Go-Go. Me encuentro aquí para invitarles a un gran evento que vamos a tener este próximo sábado 17 de septiembre en el Ballroom del Hotel Ponce Hilton. Contaremos con la presencia del cantante de Sin Banderas, Noel Chariz, que estará por primera vez en Ponce delitando a todo el público ponceño y de los pueblos limítrofes. Si usted quiere conseguir su boleto, aproveche a través de etiquetera, entre a la página y adquiera su boleto. Noel Chariz en Ponce, sábado 17 de septiembre en el Ballroom del Hotel Ponce Hilton.